Todos los niños del mundo hoy felices estarán porque los tres belles magos los juguetes les traerán y felices y contentos sus cartitas les harán poniendo sus zapatitos donde ellos los verán y en el viaje a los reyes de los reyes del hogar les traerán sus regalos Melchor, Gaspar y Baltasar Todos los niños esperan a que llegue Enero 6 y recibir sus regalos porque se portaron bien y en el día de los reyes de los reyes del hogar les traerán sus regalos Melchor, Gaspar y Baltasar 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 Melchor, Gaspar y Baltasar